He engañado, yo creía que tenía 54, eres muy vieja para mí, lo siento mucho, joder, 69, 55, yo creía que eran 54, me dice cuánto tiene, pero 54 me parece, joder, pues eres muy mayor, tú también, nos engañaste, nos engañaste, tú también, pero yo he engañado, yo he engañado porque mis pitos me decían, esto tiene 20 años, Sí, 10 años, bueno, cortó, bueno.